Este video va dedicado a la memoria del gran John Connery que a lo largo de su carrera estuvo en películas como Jane Bond, Indiana Jones y Highlander. Justamente este pasado 31 de octubre falleció a los 90 años de edad. Un saludo a toda su familia y que en paz descanse querido John Connery. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que decís, este momento de mi vida me convirtió en lo que soy hoy? Mirá, la risa de mi maestro de teatro. En la primer clase de taller de teatro que caí en la escuela secundaria a la que iba, me acuerdo que teníamos que hacer una escena con tres pibes y había uno que era muy grandote y era muy malo y me agarra antes de entrar y me dice, Mirá, vos vas a ser de puto, ¿entendés? Digo, bueno, está bien. Entonces yo entro y digo, hola, permiso, no sé qué, y pongo la voz de una manera, suelto toda mi enfermedad y la pongo ahí y el maestro de teatro le dijo, bien, qué bueno, tal, 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 tal. Y ahí dije, esto es lo mío. Rodrigo de la Serna es uno de los actores más aclamados de la Argentina y me animaría a decir que es de Sudamérica. Si hay alguna duda queda de ello, cabe revisar cómo su nombre causó un estallido de comentarios en redes sociales, destacando su labor en decenas de personajes en series y películas. Si bien una de sus últimas apariciones en el mundo de las series fue en la casa de papel donde interpretó un controversial palermo. Lo cierto es que una extensa lista de destacados papeles caracterizaron su trayectoria. Desde Ocupa, pasando por San Martín, hasta diarios de una motocicleta y su inolvidable Lombardo en el puntero. Por eso, ¿quién es Rodrigo de la Serna? Y si querés saber más de él, acompáñame en este video sobre unos datos bastante curiosos sobre este gran actor. Yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, dale play a la intro. Sí, me inquieta. ¿Por qué no me la sacás de la cajita? No, me pongo un poquito nervioso. Probarla. Así va, me voy a probar. Vale. Chiquito, ¿eh? Leonel Rodrigo de la Serna Chevalier, más conocido como Rodrigo de la Serna, nació en Buenos Aires un 18 de abril de 1976. Es un actor y músico argentino. Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran la de Alberto Granado, compañero de viaje del Che Guevara en la película Diarios de una motocicleta. El joven marginal Ricardo en Ocupas, el barra brava José María Lombardo en El Unitario, El Puntero, el libertador José de San Martín en Revoluciones, el papo Francisco en la película biográfica Llámame Francisco y el atracador Palermo en la serie de televisión española La Casa de Papel. Bueno, este peculiar muchacho creció en el barrio porteño de Belgrano. Desde pequeño se interesó por el teatro y participaba en las obras del taller de su escuela, donde encontró su norte con respecto a la actuación. Cuando terminó el secundario ya trabajaba profesionalmente haciendo teatro el infantil Bonicleta y la obra Nosferatu de Griselda Gambaro. En 1995 empezó su carrera televisiva en la serie Cybersix de Telefe, luego Naranja y Media, también por ese canal. Posteriormente participó en Son Oseacen del Canal 9. En 1999 entró en Polka para actuar en Campeones. Su personaje se llamaba Goyo y en Calientes también fue novio de Inés Esteve en Vulnerables, serie en la cual participó en los últimos cinco capítulos. En ese mismo año realizó una pequeña participación en la película de Juan José Campanella, El mismo amor, la misma lluvia. Sin embargo, De la Serna se hizo más conocido gracias a la miniserie Ocupas, pasada por Canal 7, que contaba la vida de barrios marginales donde él era protagonista. También participó en el año 2000 en un par de capítulos del unitario con elenco rotativo Tiempo Final, en Telefe. Este mismo año actuó en la película Nueces para el Amor de Alberto Lecci, aunque sin tener un papel relevante. Al año siguiente fue protagonista del film Gallito Ciego junto con Gustavo Garzón. En el año 2003 volvió a la televisión para la miniserie Sol Negro, donde fue protagonista junto al actor Carlos Belloso. En 2004 alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Alberto Granado en la película Diarios de Motocicleta, cuya figura principal fue el actor mexicano Gael García Bernal como el mítico revolucionario Ernesto Che Guevara. Antes de ser el Che, por su papel ganó un premio Cóndor de Plata al Mejor Actor Protagónico y un premio Independence Spirit Award como Mejor Actuación en Debut. De la Serna ha confirmado ser un pariente lejano del Che Guevara. Un datito muy curioso. Posteriormente, durante el año 2005 participó en algunos capítulos del unitario con el elenco rotativo Botines, emitido por Canal 13. Al año siguiente actúa en la aclamada película Crónicas de una fuga, que se centra en el año 1977 y cuenta la historia real del arquero de fútbol Claudio Tamburrini, secuestrado durante la última dictadura militar argentina. Ese mismo año, protagonizó la miniserie Hermanos y Detectives, transmitida por Telefe, junto con el pequeño Rodrigo Noya de tan solo 11 años como su medio hermano. Cada capítulo se centraba en un caso detectivesco diferente que debían resolver ambos dos. En el año 2007 participó en la película El Torcán, basada en la vida del cantante de tango Luis Gardel, encarnando a Fontana, el guitarrista que oponía a Gardel en sus actuaciones en las cantinas, junto a Oski y Guzmán, interpretando a Luis Gardel. Graban el tango Viejo Baldío en vivo y este queda registrado en el film. Pasan los años y en 2011 obtuvo el premio Conex, diploma en mérito como uno de los 5 mejores actores del cine de la década. Ganó el premio Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista de Unitario y Omeniserie y actuó en el unitario de Polca El Puntero, donde interpretó a Lombardo, la fuerza de choque del gitano, interpretado por Julio Chávez en el barrio, y que desvive por conseguir la aprobación de su referente político. Además, también está la historia donde está enamorado de la pochi, Bárbara Lombardo. Este programa se inició por Canal 13 los días miércoles a las 23 horas. También protagonizó la obra Lluvia Constante en Paseo de la Plaza, junto al actor Joaquín Furriel. La obra fue reestrenada el 11 de enero de 2012. Justamente en ese año la obra fue seleccionada para representar a la Argentina en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que se celebró en marzo. También forma parte del grupo de tango llamado El Yotibenco, que si te resulta peculiar, comentí yo al revés, con el cual sacó un disco junto a los músicos Blas Alberti, Juan Germelo y Fabio Bramuglia. Posteriormente, en 2016, protagonizó la miniserie biográfica sobre Jorge Bergoglio, que si te recuerda, es el Papa Francisco, titulada Llámame Francisco. Y en 2018, su año, fue protagonista junto a Luis Tosar de la comedia Yucatán de Daniel Monzón. Y además fichó por la tercera parte de la aclamada serie La Casa de Papel de Nefri, que se estrenó en 2019 y en la que el actor dio vida a un peculiar y controversial personaje de nombre Palermo, el cual tuvo una aceptación masiva siendo uno de los personajes favoritos de la serie por el público. Bueno, 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 por esto, Rodrigo de la Serna, a mi punto de vista, es actualmente el mejor actor de la Argentina, junto con Ricardo Darín y Guillermo Franchella. Son de los mejores tres actores de la actualidad. Son versátiles, camaleónicos y llevan la actuación a niveles sublimes. Podría seguir hablando horas de este gran actor, pero el video se va a hacer larguísimo. Me quedé con ganas de hablar de La Casa de Papel, por ejemplo, también de Ocupas y por supuesto El Puntero, y cuando trabajó con Francis Ford Coppola. Si te gustaría que haga un video de estas series, me lo dejas por los comentarios. Otra cosa, si te gustó el video, dale me gusta y déjamelo en los comentarios. Si querés que haga alguna otra biografía, compártelo en todas tus redes y a nosotros buscándose en todas las redes como Enfocadísimos. Suscribite si sos nuevo, que siempre subo contenido de calidad al canal. Yo soy Richard y esto fue Enfocadísimo. Chau chau.